ok la gente se está echando la jugueta de agua fría agua no es nada el agua no vale 75 por ciento del planeta es agua 70 por ciento del cuerpo es agua mejor hagámoslo con algo que valga con esto cerveza se mueva se puede ver que mueva rayira se mueva rayira broma Now, lo puedo ver ¡Suscríbete! 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 ¡Corre ahora! ¡Corre!